Venga, niña, no ve que te lo estoy regalando, ¿no lo ves? Anda, no me digas nada, rubia, que te llevo unos buenos tomates y vas a irte los buenos pollos y las judías bien nacidas. Anda, anda, toma, que te voy a regalar dos claves. Anda, venga, venga, ya lo estamos vendiendo, ya lo estamos dando, ya lo vienen comprando, ya lo estamos regalando, señores y señores. Vaya, me aqueajos, me aqueajos. Me aqueajos y los malacatones recién traídos de la flagoneta. Venga, que ya lo tenemos aquí todos. Agua, agua, agua. Vamos tapando, vamos tapando, vamos tapando, vamos desemulando. Pa, pa, si baila mi papa. Pa, pa, si baila mi papa. Pa, pa, que te... Buenos días. El alfabet. Dígame, Romerales. No estarán vendiendo ustedes aquí, ¿verdad? ¡Nosotros vendes! Anda con él, nosotros lo que estamos haciendo es ensayando un baile de teriol. ¿Qué lleva usted en esa bolsa? Aquí en la bolsa, la merienda del Richal. Lo que pasa es que la madre le echa de comer igual con borrico, lo ve como tiene el entrenamiento y todo, con los colegios y todo, que no le deja el tiempo a las criaturas. ¿Sabe usted que está prohibida la venta ambulante en este barrio, no? Ya lo sabemos, señor, el señor agente de la autoridad. Nosotros lo sabemos y nosotros de vender nada, nosotros estamos cantando, no lo ve usted ya. Pa, pa, así baila mi papa. ¿Quedan ustedes avisados? Bien, y usted también queda avisado que nosotros nos vamos a vender, ¿eh? De verdad que nos vamos a vender. Malacatónis, 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 malacatónis. Canto esta y me la aspiro. Canto esta y me la aspiro, me la aspiro. De toda la mañana voy en flagoneta. Voy por el malacatón y a por la frente. ¿Y eso? ¿Y eso qué es también? ¿La comida del niño? No, está la merienda del papa. Que ahora se ha vuelto el vibror. Venga, viene, lo ve usted y come, papa, come. No ve, ala. Y todos los colores que de verdad que le gustan a él y todo. Haga usted el favor, haga usted el favor de dejarme la documentación, por favor. Ay, que me va a dar la documentación. Ay, con la documentación. Es usted Juan de Dios Heredia, ¿verdad? El mismo que viste y canta. ¿Y el abuelo? Él no tiene carnet, pero si quiere le enseño una marca que tiene en el culo, que lo marcaron como un borrillo, y lo tiene el hombre ahí todo. No voy a tener más remedio que denunciarle, ¿eh? Ay, que me va a denunciar. Anda con el palo, me va a denunciar. Yo no sé que tengo a los niños ni comer, hombre. Yo ni con mi mamada ni te denuncia ni nada. ¿Sabrá usted que las denuncias en este barrio se pagan? Gutiérrez, por favor, barriendo la calle, ¿no? ¿Cómo barriendo? Anda con el palo, que dije que nos pongamos a barrer. ¡Pap! ¡Vaya! ¡Esperen, policía! ¡Miradlo al papa! Oye, toda la noche diciendo que tenía fiebre y cuando ha visto las cobas se han pasado los centímetros. ¡Papa! ¡Venga y chile gala! ¡Venga y chile gala! ¡Rápido repaso! ¡Venga y chile gala! 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 Gracias.